Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos con Dirt Rally en el Rally de Monte Carlo y vamos a hacer las dos últimas etapas y vamos a empezar y a ver qué tal salen. Preparamos un poco el estado del coche. Adelante. 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 8, 6, 8, 2, medio largo, a la cierre en 5, 60, 8, 5, 6, 80, se cierre a 1, 60, se cierre en el lado, a la cierre en 2, sigue en 10, para 8, 4, 3, 1, loma, a la cierre, para 8, 1, medio largo, a la ventilla abierta izquierda, 60, Me he despistado y hemos salido de la curva y hemos destrozado casi por completo el coche, así que una lástima porque parece que llevamos bastante bien, así que debido a esto es abandono, así que lo siento mucho, vamos a por el siguiente rally, vamos a tener más cuidado y a ver si hay un poquito más de suerte. Un saludo a todos.